¿Pueden acreditarse los patrocinados que estén muy presentes? Señor Castillo Buenos días señor José Pedro Castillo Terrones Gracias señor Castillo Sí doctor Duberlín, señor Aníbal Torres Sí, buenos días señor magistrado supremo Aníbal Torres Vázquez Gracias, la señora Chávez Chino Buenos días señor magistrado Voy a dar lectura a la resolución sobre la nulidad planteada por la defensa del señor Castillo La fiscalía solicita se declara improcedente el pedido de nulidad señalando concretamente La defensa del investigador Castillo Terrones Olvida que fue detenido en fragancia delictual Que situaciones normales donde se debe recurrir al trámite correspondiente Que establecen los artículos 450, 452 y 453 del código procesal Existen elementos de convicción sobre la participación de Pedro Castillo En los hechos sujetos de la pretensión del ministerio público Mencionó que la sala penal permanente resolvió en apelación lo correspondiente sobre la detención preliminar Y la presión preventiva El tema está zanzado incluso por el Tribunal Constitucional Por los fundamentos expuestos del Cusado Supremo de Investigación Preparatoria De la Corte Suprema de Justicia de la República Resuelve Declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por la defensa del acusado Castillo Terrones Sustentada y debatida en la sesión de audiencia pública del 9 de mayo del 2024 Notifíquese mediante su lectura en audiencia y posterior entrega En los domicilios procesales de las partes Se ha declarado pues improcedente la nulidad planteada por la defensa del señor Castillo Debiendo continuar la sesión de audiencia según su estado Señor abogado Sí señor presidente Señor presidente Me permite el uso de la palabra por favor Ya se ha dado lectura a la resolución doctor Solo para Sí doctor Permítame 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 por favor Este Establecer Una reposición A lo resuelto por su despacho Señor magistrado Ya tiene cinco minutos doctor Para su reposición Cómo no Conforme a lo previsto En el artículo Cuatrocientos Quince Del código procesal penal Procede El recurso de la reposición Considerando Señor magistrado Con fecha catorce de mayo del 2024 Presenté un recurso de reposición contra su despacho ¿Por qué presenté este recurso de reposición contra su despacho? Porque usted Adelantó y se pronunció En varios pasajes Cuando usted reglamentó el caso Ya usted Adelantó De que hoy día Iba a continuar Con la disertación Del ministerio público Y yo en esa recusación Manifesté Que usted Iba a declarar Improcedente O infundada La nulidad Como tal Como se ha producido ahora Sin embargo Parece que usted No ha tomado conocimiento De dicha recusación A la cual le debió usted dar primero La oportunidad De Oralizar esta recusación Para poder resolver Y después usted pasar a resolver La nulidad Que se ha propuesto Sin embargo Usted ha dado inicio A esta A esta etapa A pesar Incluso ¿No? De que No Falta la Inasistencia De los abogados La reposición Fundamentalmente Se basa en eso En que se ha presentado Una recusación El día 14 Se ha presentado Otra recusación El día 20 Y usted Y usted no ha dado cuenta Sobre esa recusación Ha pasado de frente A resolver La nulidad Y como yo le vuelvo a reiterar En esa nulidad Yo no soy No soy mago No tengo una bola de cristal Si no me baso Exclusivamente A los hechos Que se habría producido El día 9 De la audiencia Cuando usted dijo Que el día 21 Y el día 23 Va a continuar Con las diligencias E incluso En una etapa Dijo Voy a resolver Las excepciones Voy a Señalar las pruebas Que se van a admitir Pero previamente El sobreseguimiento Voy a resolver Eso ¿Qué caso Qué cosa Quiere decir Que ninguno De los que aquí Presente abogados Que van a presentar Excepciones Han presentado Observaciones Han presentado Sobreseguimientos Así como mi defensa Ha presentado Todo eso Lo va a desestimar Usted Eso se lo he planteado A usted Le he presentado El disco Correspondiente Sin embargo Usted no se ha pronunciado Al respecto Y ha dado Y ha continuado Con este proceso Por eso es La reposición Para que esto Regrese al estadio Previamente ¿No? De que se vea La recusación Del día 14 Y se vea La recusación Del día 20 Porque existen Dos recusaciones Contra usted Y para terminar La segunda Recusación Se basa exclusivamente Al comunicado En el hecho De que usted Estaría favoreciendo Constantemente A la doctora Liz Patricia Benavides Porque Ya hoy En el día En los periódicos En todas Las comunicaciones Dice que Los 36 meses Que se le va a suspender Que va a ser visto Por su despacho ¿No? Eso Ha traído Como consecuencia Que el ministerio Público También lo recusa A usted Que nosotros Consideramos Que todo lo que Se ha expuesto Contra el señor Presidente Se ha cometido Delitos De prevaricato Porque se viene Sustentando Y fallando Como acabo De escuchar Ahorita Sobre resoluciones Interlocutorias Vulnerando el principio De indocencia De todo De todo ciudadano En este país Vulnerando los derechos humanos Por eso Es que Solicito que se declare Fundada la reposición Y previamente Se corra A audiencia Para ver su recusación Interpuesta El día 14 Y el día 20 Señor magistrado Muchas gracias Correcto doctor Si he revisado Las recusaciones Que usted ha planteado Son dos Una del 14 Y otra del 20 Y el día de ayer Ya la resolví Como corresponde Al procedimiento De recusación De acuerdo al Código Procesal Penal Artículos 53 Y 54 El mismo día de ayer Se han resuelto Y ya se notificaron Incluso a usted Doctor Cifuentes Y a todas las partes Involucradas Debería Debería haber revisado En su Casilla ¿No? Yo he rechazado Las recusaciones Porque en primer lugar Yo lo que he hecho Respecto de señalar Las pautas No he tomado Ninguna decisión Sobre el respecto De alguna excepción Sobre Es más ni los conozco No conozco Las excepciones Que han planteado Voy a escuchar A las partes Y lo que he planteado Es más bien Una agenda Para que tanto Las defensas Como la fiscalía Organicen precisamente Sus agendas Sus horarios Y pueda realizarse Esta audiencia De control de acusación Que suelen ser Audiencias A veces tediosas Con orden Y para que las partes Sepan cuando tienen Que acudir Y nada más Eso es todo Lo que se ha hecho Entonces Yo he rechazado Esa recusación Al igual que La que Señala usted En los temas Que ya mencionó Sobre la vinculación Con la señora Benavides A quien también He dicho Que no la conozco Salvo Cuando la veo Aquí en audiencia Se ha armado El cuaderno Que se está elevando A la Corte Suprema Pero en el caso De estas audiencias Estas tienen que realizarse Continuar realizándose En tanto resuelva La Corte Suprema Si es procedente Esa recusación Que usted efectuaba Por eso En ese sentido Habiéndose ya notificado La resolución Correspondiente Al rechazo A la recusación Declaro Enfundada La reposición En todo caso Si usted no está conforme Con esta resolución De la nulidad Tiene Los recursos apropiados Para que pueda Cuestionarla Señor Señor magistrado Con el debido respeto La recusación Tiene que ser Ovalizada Usted no lo puede Resolver Doctor Le ha llegado La recusación La 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 resolución Donde yo resuelvo La recusación Que eso es el trámite Que se revisa Ha sido notificada A su casilla electrónica A Treinta y dos Cuarenta y cuatro Uno Con qué fecha Doctor Disculpe Y Casilla electrónica Cuarenta y nueve Ciento siete El día De ayer Veinte A las diecisiete Y cuarenta y nueve Las dos Recusaciones Doctor Las dos Las dos Y la recusación La segunda Ha sido interpuesta El día de ayer Doctor A las dos de la tarde Claro Pero lo que pasa Es que las recusaciones Se resuelven de inmediato Porque tengo que elevar La carpeta A la sala penal ¿No? Sí Pues a usted me ha generado Dos incidentes ¿No? En un cuaderno principal Cuando estas audiencias Se tienen que oralizar La recusación No doctor Las recusaciones Se resuelven De acuerdo a un trámite Que hay Que ya lo conoce Usted está en el código Procesal penal Pero bueno Ahorita no va a discutir De acuerdo al artículo ocho Pues doctor Por todo respeto No vamos a discutir El trámite De la recusación Doctor Porque no es materia Tampoco de la audiencia ¿No? Bueno doctor Entonces Debo dejar constancia Lo siguiente Si usted no está conforme Doctor Conoce el conjunto Que tiene Doctor Voy a dejar constancia Doctor Dejo constancia De estas irregularidades Voy a dejar constancia Porque esto me va a servir En la sala Voy a dejar constancia De las irregularidades Voy a dejar constancia De la parcialización Voy a dejar constancia Que se han interpuesto A habeas corpus Contra su despacio Por parte del presidente De la constitución Que usted Te vea Y conoce Que debía apartarse Ante un habeas corpus Voy a dejar constancia Inclusive Que usted No se ha inhibido No se ha inhibido Después de haberse hecho La La nulidad Cuando se le pide De oficio La inhibición Y debo Dejo constancia Dejo constancia Que estos hechos Ya son materia De conocimiento De la junta Nacional De justicia Por delito De predicato Por las resoluciones Emitidas por su despacho Y por la corte Al auto Que usted Que acaba Doctor Le di la palabra Ángel Al doctor Vamos a continuar Con los pasos Si hubieran Cuestionamientos De otro tipo Ya ustedes Tienen la vía Para hacerlo ¿No? Ya no voy a dar El uso de la palabra Por este tema Que no es materia De esta audiencia